¡Vamos allá! Ahí empieza esta serie Ocaña super rápido por la G2 Luego que no se queda atrás Llegan parejos a la zona de gallas Juan Pablo Ocaña que se ha hecho Nata, que apagada Pero un jugador que le toma Simplemente a la edad entera Santos de la sección Locos, Madre de la Vaca ¡Muy pegados! Ocaña, adelante ahora ¡Vamos allá! Madre de la Vaca ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Dios! 35, 34, 35, 35, 35, 35, 35 ¡Vamos allá! ¡ vlotos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Hayativos ¿ audiovisuales no son los 5arios Pero